Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy voy a dedicar este vídeo a tratar de clarificar un poquito las muchas dudas que he venido recibiendo a través de muchos de vuestros correos electrónicos en torno a esa institución conocida con el nombre tan extraño pero al mismo tiempo tan fácil de comprender como vais a ver a continuación. Que es ni más ni menos el Fondo de Garantía de Depósitos. Bien, como su nombre indica se trata de un fondo, es decir, es una entidad que tiene personalidad jurídica propia, que está regulada por un Real Decreto del año 2011 y que cuyo origen hay que centrarlo en cuanto a lo que concierne a nuestro país, España, al año 1977, año en el que fue constituido. Si bien, como digo, hay un Real Decreto del año 2011 que es el que ha determinado la regulación actual que este Fondo de Garantía de Depósitos tiene. Fondo, por tanto, es un fondo de garantía, quiere decir que está concebido para proteger y para... ¿Qué es lo que protege? Pues protege depósitos. ¿Qué son depósitos? Pues ni más ni menos que los ahorros que tú, que yo o que el vecino pueda tener en cualquier entidad financiera de este país, banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito. Por lo tanto, es una institución cuya misión funcional, cuyo objetivo no es ni más ni menos que proteger los depósitos que hayas podido colocar en una entidad financiera. Bien, vamos a ver. Posteriormente, esa entidad financiera puede ser española, puede ser de la Comunidad Europea o incluso puede ser una entidad financiera que no pertenezca al ámbito de la Unión. Bien, lo primero que hay que saber, lo primero que hay que plantearse es que, obviamente, cuando tú depositas tus ahorros en una entidad financiera, lo haces en base a la confianza que ese banco o esa caja de ahorros ha sido capaz de generar en ti. Por consiguiente, debe haber una relación de confianza, por eso pones tus ahorros en su custodia, pero al mismo tiempo lo haces porque estás convencido de que hay una seguridad jurídica que te garantiza no solo la protección de esos depósitos en tanto en cuanto las circunstancias de la economía o de esa entidad sean, digamos, las normales, sino también en casos excepcionales como podría ser una situación de quiebra de la entidad financiera en la que hubieras podido depositar tu dinero. Bien, este fondo de garantía de depósitos va a garantizarte tu dinero en determinadas circunstancias, es decir, las garantías no son ilimitadas y además hay una protección que está circunscrita a una serie de condiciones y mecanismos que a continuación voy a ver. Por ejemplo, estarán protegidos los ahorros que hayas depositado en una cuenta corriente, también aquellos que hayas puesto en una cuenta de ahorro o en un depósito a plazo, incluso también aquellos otros que hubieras colocado en activos financieros cuya rentabilidad se te hubiera garantizado, es decir, activos que no jueguen, entre comillas, que no jueguen en bolsa, es decir, que no coticen en bolsa. Por tanto, todos aquellos seguros de ahorros, planes de pensiones, fondos de inversiones, activos financieros que coticen en bolsa, cualquiera que sean, estos, acciones, obligaciones, pagarés, bonos, etc., no están protegidos por el fondo de garantía de depósitos. Por lo tanto, muy importante, primera cuestión, es que sepas que tu dinero estará protegido dependiendo del producto en el cual hubieran sido invertidos. Por consiguiente, ten muy en cuenta esto a la hora de hacer un ahorro. Toda esta información la vas a poder encontrar en la web oficial del fondo de garantía de depósitos para cualquier duda que se te pudiera plantear en torno a lo que yo voy a tratar de explicarte en este vídeo. Bien, hemos visto, por tanto, que no todos los ahorros están protegidos, sino que lo estarán solamente algunos y muy concretos. La segunda cuestión, entonces, que te puedes plantear es, bueno, y si se me protegen esos ahorros invertidos en determinados productos financieros, ¿hay algún límite legal de protección para el caso de que se produjera la quiebra de esa entidad? Bueno, es una pregunta importante y es una cuestión trascendental en lo que concierne al asunto que tenemos entre manos. Y efectivamente, aquí hay que decir que si bien en un principio, en el año 77, la protección era, si habláramos en euros, que lógicamente entonces había que hablar todavía en pesetas, en el año 77 la protección dispensada era únicamente de 15.000 euros por cuenta, o mejor dicho, por producto financiero, por titular y por entidad. Esto lo voy a explicar a continuación. Bien, en el año 2000, esos 15.000 euros se aumentaron a una protección máxima de 20.000. Y fue a raíz de la crisis del 2008 cuando, en el año 2011, a propuesta de la Comisión Europea, luego tomada en consideración por el Parlamento Europeo, se amplió esa cobertura de protección hasta los 100.000 euros. ¿Qué es lo que quiere decir esta cobertura de protección? Esta cobertura de protección quiere decir que todos aquellos ahorros cuyos importes hubieran sido invertidos en cualquiera de los productos a los que me he referido anteriormente y no superaran la cantidad de 100.000 euros, estarían protegidos. Es decir, si se produjera la quiebra de la entidad, tú recibirías en un plazo máximo de 20 días, si fueran cuentas a la vista o cuentas de ahorro o bien depósitos a plazo, lo recibirías en un plazo máximo de 20 días, que sería ampliable a estos tres meses si se tratara de activos financieros cuya rentabilidad hubiera sido garantizada o en los casos concretos en los cuales se hubiera producido una situación de especial virulencia como puede ser el caso de un concurso de acreedores. Hay que decir, por tanto, que todas aquellas cantidades que excedieran a esos 100.000 euros no estarían protegidas. Entonces, atención, imagínate, pongamos un ejemplo, que has depositado 150.000 euros en una cuenta corriente. Se produce la quiebra de la entidad y entonces el fondo de garantía de depósitos teóricamente te tiene que devolver 100.000 euros. 100.000 euros. Los primeros 100.000 estarían garantizados. ¿Pero qué ocurriría con los 50.000 que excedieran a esa cantidad? Bueno, pues sencillamente esos 50.000 euros los perderías. Así de claro y así de sencillo. Esa es la normativa y eso es como está contemplado legalmente este caso. ¿Qué sucedería si esos mismos 150.000 euros no fueran solo de un único titular, sino que fueran de dos? Bueno, pues en este caso concreto sí habría lugar a la restitución de la totalidad de los 150.000 euros porque por un lado la legislación lo que garantiza es que se te devuelvan los 100.000 por titular. Por consiguiente, si hubiera dos titulares, 100.000 se le devolverían al uno y los 50.000 restantes se le devolverían al otro porque habría un máximo de cobertura de 200.000 euros que obviamente en este caso estaría dentro del juego y del mecanismo previsto por la regulación legal del Fondo de Garantía de Depósitos. Si por el contrario, aunque fueran dos titulares, tuvieras en la cuenta o tuvierais en la cuenta 230.000 euros, pues ocurría lo mismo que he dicho al principio. 100.000 por un lado, 100.000 por otro garantizados, pero los 30.000 restantes que excedieran a esa doble cantidad, que en este caso sería de 200.000 euros, se perderían y no los volvería a saber. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque conviene que a la hora de hacer tu inversión, o mejor dicho, en este caso depositar tu ahorro, no olvides esta circunstancia. Porque fíjate, la diferencia consiste en que si tú depositas 230.000 euros, dos personas, por ejemplo, depositan 230.000 euros en una sola cuenta, por lo que he dicho anteriormente, pues se perderían los 30.000 que excedieran a esos 200.000. Pero si por el contrario, en el caso concreto de que hubiera, por ejemplo, 180.000 euros, pues ocurriría lo mismo. Los 100.000 primeros estarían garantizados, pero los 80.000 siguientes también lo estarían al no superar los 100.000 máximos previstos en el caso al que me he referido, es decir, a los 200.000. Estamos hablando de proteger 100.000 por titular y por producto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La cuestión que se plantea a continuación es, o que os podéis estar preguntando, es, bueno, ¿y cuántas entidades financieras están adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos? Porque, claro, para gozar de esa protección legal, para que se nos pueda restituir, caso de quiebra de la entidad, esas cantidades en los límites a los que antes me he referido, es necesario que esa entidad financiera esté adherida al Fondo de Garantía de Depósitos. Eso significa que tiene que estar inscrita en el registro especial que tiene el Banco de España para este fin y que, además, esté adherida. Pues bien, son 142 entidades financieras las que están en estos momentos en esta situación. Hay una pregunta subsiguiente, y es la siguiente. Bueno, ¿y qué ocurre con aquellas entidades financieras que estén registradas y, por tanto, estén autorizadas para operar en el ámbito del territorio nacional español, pero, sin embargo, no estén adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos, que puede perfectamente suceder? En este caso, hay que distinguir dos supuestos. El primero de ellos sería el caso de las entidades financieras que tuvieran la nacionalidad de cualquiera de los países restantes de la Unión Europea. En este caso hay un límite genérico y que es común a todos los países y que es el de la protección en los mismos términos a los que me he referido anteriormente para España. Es decir, habría una protección de 100.000 euros. Lo que ocurre es que la protección no la dispensaría el Fondo de Garantía de Depósitos español, sino que lo haría el Fondo de Garantía de Depósitos del país del que se tratara. Por ejemplo, atención, hay dos entidades que son muy conocidas y que hay mucha gente que tiene sus ahorros depositadas en ellos. Son, por ejemplo, ING y también, por otro lado, está el Trio 2BAN. Estas dos entidades financieras son perfectamente legales. Están inscritas en el registro especial del Banco de España también, pero no están adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos porque son holandesas. Por consiguiente, en caso de quiebra de una o de la otra, el interesado tendría que dirigirse al banco en un principio y posteriormente al Fondo de Garantía de Depósitos de ese país para que le restituyera esas cantidades, pero no podría hacer lo propio con el Fondo de Garantía de Depósitos español. Por ejemplo, si se tratase de una entidad financiera, vamos a poner por ejemplo que tuviera nacionalidad china, el banco quebrara, en este caso concreto, al no ser una entidad financiera con nacionalidad de ninguno de los países de la Unión Europea, en estos casos concretos, el Fondo de Garantía de Depósitos español se asumiría la responsabilidad en el caso de que el país, en este caso China, no tuviera un Fondo de Garantía de Depósitos con el cual proteger los ahorros del ahorrador español en el caso de que se produjera la quiebra o si lo tuviera, pero en una cantidad inferior a los 100.000 euros a los que antes me he referido, que no solo es el límite de protección máximo dispensado por el Fondo de Garantía de Depósitos español, sino también el límite genérico que está establecido, reconocido y regulado en la Unión Europea. Hay que plantearse algunas cuestiones más. Bueno, os estáis preguntando, bueno, ¿y esto es fiable? ¿Esto suena bien? Es decir, bueno, en caso de que se produca una quiebra, bueno, pues estoy garantizado. Bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto es una mera cosmética formal? ¿Hasta qué punto es una normativa legal más de las muchas que tenemos en este país? ¿Y hasta qué punto, en realidad, en el supuesto que se produjera una contingencia excepcional de esta naturaleza, realmente el Fondo de Garantía de Depósitos respondería como dice la normativa? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. No quiero ser malinterpretado. Hay una norma legal, esto está contemplado legalmente, pero, ojito, ojito al dato, esto no quiere decir que se, en caso de que se produzca la contingencia, el Fondo de Garantía de Depósitos responda en los términos establecidos. Porque para empezar, la primera condición que se tiene que dar es que en el Fondo de Garantía de Depósitos haya dinero. ¿Cómo se financia el Fondo de Garantía de Depósitos? El Fondo de Garantía de Depósitos se financia a través de las cantidades de dinero que cada entidad financiera de las que están adheridas van depositando en él de forma anual. Y lo hacen, porque así está contemplado por la ley, en un 2 por 1.000 de todos los depósitos que cada entidad financiera tuviera tendrá que depositar el 2 por 1.000 en ese Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, resulta que en el año 2012 ha habido que rescatar algunas entidades financieras que se encontraran en una situación de quiebra. Y, claro, resultó ser que no había dinero suficiente en ese Fondo de Garantía de Depósitos que llegaba a unos 1.300 euros en el año 2011, nada menos, nada más. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues sucedió que a las entidades rescatadas a través del Fondo de Reestructuración bancaria lo que se hizo fue inyectar dinero que los contribuyentes habíamos, lógicamente, bueno, pues habíamos hecho llegar a ese Fondo de Reestructuración bancaria a través de nuestros impuestos y se destinó directamente a sufragar o, mejor dicho, a hacer frente a esa situación de quiebra en la que algunas entidades financieras, concretamente dos, en este país se encontraron y tuvieron que ser sostenidas de esta manera. De esta forma, se llegó a una situación extrema en la cual el Fondo de Garantía de Depósitos llegó a tener hasta menos 2.000 millones de euros en su cuenta. Obviamente, claro, os podéis imaginar que con una cantidad negativa de hasta menos 2.000 euros se hubiera podido hacer frente a resarciros de los ahorros que podíais tener depositados en un banco o caja de ahorros en ese momento que hubiera podido quebrar. Pues, evidentemente, esto es una pura entelección y la realidad y la única respuesta cierta es que eso hubiera sido de todo punto imposible. Se hizo posible a través de esa inyección a través del rescate al que me refería anteriormente que utilizó el gobierno español pero que esto ha quedado prohibido a partir del año 2014 tras una modificación a propuesta de la Unión Europea que fue acometida y fue recogida por el Parlamento Europeo. Es decir, si se volviera producir esa misma situación y una entidad financiera española adherida al fondo de garantía de depósitos quebrara en este caso concreto ya no habría posibilidad de que se le pudiera sostener a través de inyecciones públicas a través del fondo de reestructuración bancaria sino que serían los bancos quienes tendrían que hacerlo bueno ya veríamos a ver cómo en principio está previsto que tendrían que hacer unas derramas especiales pero bueno yo tengo más que serias dudas de que eso efectivamente se fuera a producir así. Fijaros que en el año 2015 el Banco de Madrid fue se quebró bueno pues una demostración palpable de lo que estoy diciendo de que el fondo de garantía de depósitos puede ser muy bonito y la normativa legal puede decir lo que quiera pero lo cierto es que únicamente el 25% de los ahorros depositados por los ahorradores en el Banco de Madrid fueron recuperados el resto Nanay de Nanay esto es un dato cierto es un dato oficial que podéis contrastar que podéis buscar si queréis y que podéis verificar por vosotros mismos y luego ya sacáis vuestras conclusiones en torno a la credibilidad que el fondo de garantía de depósitos efectivamente puede llegar a tener con todo lo expuesto yo lo que quiero terminar diciendo es que mucho cuidado a la hora de depositar vuestros ahorros mirad a ver en qué entidad financiera lo hacéis verificad porque es fácil lo podéis hacer buscando en la web de el fondo de garantía de depósitos si ese banco o caja de ahorros o caja o caja de o cooperativa de crédito está adherida o no al fondo de garantía de depósitos mirad a ver también la nacionalidad de la entidad financiera en la que vais a hacer el depósito y tener en cuenta también mucho muy mucho en qué tipo de producto vais a hacer esa inversión porque claro como ya he dicho anteriormente si lo hacéis hacéis esa inversión o hacéis depositáis ese ahorro en un producto financiero como puede ser por ejemplo un plan de pensiones que no está protegido por el fondo de garantía de depósitos pues obviamente en caso de quiebra de la entidad donde lo hayáis hecho pues no vais a recuperar ni un solo céntimo conclusión no quiero decir con esto que el fondo de garantía de depósitos no tenga ninguna credibilidad pero las sospechas son ciertas los datos ahí están quiero que tengáis una postura objetiva que tengáis una capacidad de investigación por vosotros mismos para verificar que estos datos que os acabo de aportar y otros muchos puedan efectivamente resultar ciertos y bueno yo lo que me pregunto es que si los bancos están como están con unos balances que están claramente manipulados que han pasado unos estrés unos test de estrés que obviamente cuyos resultados están son más que cuestionables y ahí están las últimas noticias de estos últimos días poniendo en entredicho los resultados oficiales de esos test de estrés a los que se sometieron las entidades financieras de toda Europa a finales del pasado año si tenemos en cuenta todo eso y tenemos en cuenta además que los bancos y cajas se prestan dinero entre sí porque están caninos así de claro están caninos pues hombre a mí me quedan muy serias dudas de que en caso de que se produjera la quiebra de cualquiera de estas entidades hubiera dinero para poder pagar a los ahorradores que son al fin y al cabo los que terminan pagando el pato de toda esta película y todo esto sin olvidarnos de la posibilidad que ya se está hablando y mucho de que se pudiera poner un impuesto un impuesto sobre los ahorros ojo ojito a esto que esto no es todavía real todavía no está regulado en ningún país pero ya se viene hablando y ojito porque cuando el río suena es que agua lleva en consecuencia cuidado con los productos financieros en los que invertís tened mucha cautela y tomad todas las medidas de seguridad y garantías posibles antes de tomar una decisión y sobre todo sed cautos y estar al día en todo este tipo de informaciones porque si hay una solución para que de alguna manera o de ninguna de las formas en caso de quiebra pudieras perder tus ahorros obviamente es no teniendo los depositados en ningún banco ni ninguna caja de ahorros pero eso es ya una decisión tuya es algo que cada vez son más las personas que están haciendo y que desde aquí abogamos para que se haga pero obviamente la libertad de cada uno es la libertad de cada uno pero también en la consecuencia de esa libertad es la responsabilidad por las decisiones tomadas que en todo caso solamente corresponden al ámbito íntimo de cada cual gracias de nuevo por haberme escuchado espero haberos podido clarificar un poquito el complejo tema del fondo de garantía salarial y sobre todo espero y deseo que hayáis podido empoderaros un poquito con objeto de tomar las medidas necesarias para que en ningún caso os podáis ver afectados por una situación bueno una situación que obviamente nadie quiso y no podéis decir que nadie os advirtió o que nadie puso en vuestro conocimiento las consecuencias que podían derivar de una decisión desajustada o de una decisión falta de la mínima o de la suficiente información previa antes de tomar obviamente una una trascendente decisión que hubiera puesto en peligro vuestros arros con esto concluyo agradeciéndoos nuevamente vuestra atención y esperando haberos podido ser útil a través de este vídeo dedicado al fondo de garantía de depósitos de la próxima